¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¿Quién es el Josti? ¡Bien! ¡Josti! ¡Va a caer ir adelante! ¡Va a caer ir adelante! En una tierra donde el rey de los deportes es tradición, el llamado deporte más hermoso del mundo se impone cada fin de semana en los campos infantiles de la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso. ¡Aquí viene la bata! ¡Bien! 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 Familias enteras que se dan cita para ver como 20 niños, en la concepción más simple y subjetiva de este deporte, corren detrás de una pelota mientras dos más cuidan debajo del arco que el esférico no toque las redes. Sin lugar a dudas, el fútbol es un deporte que levanta pasiones, y verlos poner todo su esfuerzo por ganar sus encuentros cada viernes, cada sábado, cada domingo temprano por la mañana, es todo un gozo. Pequeños imaginando ser un Beckham, un Blanco, un Ronaldo, un Márquez o un Ochoa, puede ser, si nos detenemos un par de minutos y prestarles atención, un entretenimiento tan motivante. Guaymas, a lo largo de los años se ha destacado por los grandes logros de la Liga Sector Pesca del Béisbol Infantil, sin embargo, las ligas municipales de fútbol vienen recobrando gran importancia por participaciones estatales y nacionales en este deporte, considerado el más hermoso del mundo y que comparte afición en nuestra entidad con el Deporte Rey. Bien, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Hasta el cable en el centro! Llévatela, llévatela. Para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV.